La Potosina, Sabrina Solís, tuvo una participación en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza 2020 de Badminton, que se desarrolló en Guadalajara, Jalisco. Solís obtuvo la medalla de oro tras enfrentar a Miriam Rodríguez y derrotarla en dos sets a cero. Sabrina Solís enfrentó a Miriam Rodríguez en dos sets, en los cuales la Potosina fue superior, logrando el triunfo con números de 21-14 y 21-7. La Potosina también tuvo participación en la modalidad de dobles mixtos al lado de Andrés López, donde fueron derrotados 21-17 y 25-23 por Miriam Rodríguez y Sebastián Martínez.